Hola muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Sé que en community salió lo que es el vídeo este de MetaWatch, que pensé que sería mañana, pero es hoy. Así que bueno, seguramente tendréis el vídeo que es mañana por la mañana. Ahora vamos a ver así las FAQs, porque son unas FAQs bastante interesantes y hacen unos cambios importantes. No sé si visteis ya ayer lo que es la aplicación, que ya hay unos cambios realizados, pero ahora los tenemos ahí resumidos y sabemos qué cambios han metido exactamente y bueno, bastante importante algunos de ellos. Vamos allá. Esto es del libro Downbringers 2, del libro de campaña y son algunos pequeños retoques. Por una parte, el Tugboss en Mawrunta cambia aquí que cuando hace lo que es la embestida monstruosa, dice que puede hacerlo de cargar, incluso si está 3 de la unidad enemiga, porque si no se contradeciría lo que es la regla, pues había alguna duda de que si estás trabado en combate ya no puedes hacer la carga. Entonces había gente que pensaba que si no matas en la carga o lo que sea, no puedes hacer esto, aunque en otros casos ya se hacía. Y luego aquí, lo de antes eran unidades con características, o sea, miniaturas con unidades con características de 1 y 2 y ahora pasa a 4 o menos, es decir, un aumento. Esto por una parte, esto también aplica lo que es al otro, al Mawrunta, al que es Behemoth. Y luego tenemos, porque el que es línea, tiene lo de pegar último, que es distinto. Y luego tenemos cambios importantes, pero ya en otras facciones. En este caso, en la de King Brod, esto ya es un cambio. Si recordáis el vídeo que hicimos de los Intringuish de King Brod Stomp, veíamos que King Brod tenía una cosa muy buena, que era lo de que te ponías encima de la escenografía, la rompías y luego teleportabas a todos estos gigantes recibiendo mortales. Bueno, pues eso ya ha cambiado. Por una parte, te dice que no tenga unidades con la clave monstruo completamente o parcialmente, perdón, esto lo de rompe, bueno, lo de disparar. Puedes coger un elemento de terreno que no tenga ninguna unidad que sea monstruo encima, completamente o encima, y un mega gargante o una pulgada de hilo. Si lo haces, tira un dado y al dos más ese elemento de terreno pues se rompe. Entonces ya con esto cambian eso. En ese momento rompen lo que lo arregla. Y luego lo dice aquí que entonces el jugador, pues empezando por el jugador, debe quitar a todas las unidades que estén encima o dentro del elemento de terreno y ponerlas de nuevo completamente a seis de él, pero no es dentro de terreno, pues a tres. Básicamente, que lo de meter los cuatro gigantes encima, romper el elemento y pues no es a tres del rival, esto se acabó. Así que cambio muy importante. Y luego aquí simplemente es una pequeña aclaración de que esto pues es algo que se considera disparo, por si alguien pensaba utilizarlo de otra forma o como habilidad o que sea, pues bueno, que es un disparo adicional a la fase de disparo. En la gran estrategia también han cambiado. Sabéis que no era factible hacerla porque eliminar cinco elementos de terreno cuando la regla general es tener pues ocho. La recomendación era ocho y es lo más habitual. Siete o ocho elementos de terreno, si hay uno grande pues alguno menos, pero normalmente siete o ocho tenéis en todas las mesas. Pues ahora dice que se completa la, lo que es la táctica, perdón, se completa la gran estrategia si no hay elementos de terreno completamente o parcialmente en territorio enemigo. Entonces, a ver, este es un cambio a mejor, vamos, así sigue siendo difícil porque en territorio enemigo tienes que acercarte mucho a esos sitios, tienes cinco rondas y bueno, es fácil que haya cuatro elementos en terreno rival. Tienes que estar todos los turnos intentando romper uno, lo cual no es fácil porque tienes también otras cosas que hacer. Hay muchas veces elementos del terreno que están lejos de los objetivos y dices, no voy a ir allí porque si no, no puntúo el resto. Así que es una gran estrategia mala, se queda ahí sin más. Y luego, bueno, y como veis, bueno, lo que es esta subfacción de gigantes, pues ahora mismo va a pegar una bajada, pero enorme. De lo buena que era, por esta regla que estaba, bueno, de aquella manera, pero tenía ese exploit ahí, pues ahora esto ya, al perderse esto, va a bajar mucho lo que es la facción. Y tenemos dentro de Caradhron otra cosa también similar, otra cosa que ha sucedido aquí, que es el cambio en lo de teleportar con los gunhowlers. Ahora dice que para teleportar con un gunhowler puedes teleportar, dice, un unidades con una cantidad de miniaturas combinada de seis o menos, es decir, solo puedes meter seis o menos miniaturas dentro de un gunhowler y cada unidad debe tener una característica de heridas de seis o menos y estará tres de todo esto. Bueno, que ahora mismo solo cabe dentro de un barco, un héroe y una unidad de cinco zánderes. Con lo cual, este ya es un herfeo muy importante. Ya le acabamos de pasar, o se acaba de pasar de teleportar, pues, unidades de diez, quince zánderes, más un par de héroes, todos por separado, a que ahora, pues eso, puedes llevar unidades de cinco y un héroe, pero claro, no renta, pero no renta nada, es decir, es muchísimo peor. A la hora de buffar, buffas mucho menos, las unidades separadas, también, das un más uno a impactar, das un más uno a perforar, solo das a una unidad de cinco. Se pueden buscar cosas para hacer teleports por ahí, pues, llevando un héroe que sea mago o haciéndolo mago y llevar un, perdón, un hechizo a una botella, no. Llevar lo que es el puente, invocar el puente, mover el quince, pues, que eso ya lo puedes hacer sin tener, no lo puedes hacer más fácil dentro de Caradron. Y dices, bueno, pero aquí tienes que ir teniéndolo de a cuatro a más, disparar la segunda vez, pero recordad que el puente tiene un problema muy grande a la hora de que no puedes recibir puntos de mano ni nada de eso. Entonces, bueno, se pueden hacer cosas para intentar mantener un poco la esencia de mover los zánderes y todo esto, pero ahora mismo la facción acaba de pegar un herfeo grande. También es normal que haya pasado, porque es una facción que, bueno, ya se probó ahí en varios torneos, estaba viendo que era un poco abusiva el tema de disparar cuatro más, aunque sea con un menos no impactar, te aumenta muchísimo lo que es el daño, y son unidades de eso, de 10-15, lo que se solía jugar, 10-15 de zánderes, que los teleportabas, algún howler, sabéis que ponía 12, puede mover 18 una vez por batalla, puedes incluso correr si te hiciera falta, y con todo esto luego sacas a toda esa unidad, la puedes sacar por delante, o sea, puedes llegar prácticamente a cualquier unidad que te pongan por ahí medio escondida, alejada y tal, prácticamente le puedes llegar. Entonces, entre el aguante y el daño, pues era de esperar que lo fueran a nerfear, no sabía cómo, pero está nerfeado. Y bueno, un par de cosas más también que tocan, dicen que te hace línea a las unidades que no sean líder, es decir, los líderes que sean Grunstock, pues no son líneas, o sea, las unidades que sean Grunstock, pero que no sean líder, no ganan el rol, son los que no sean líder. Y aquí, te dice que cuando disparas al 4+, que se hace de forma inmediata, no puedes, esto sobre todo por la táctica que tienen, de que matar una unidad utilizando lo de disparar al 4+, eso es para que no cojas y digas, pues disparo con todas las unidades, o sea, voy disparando con varias unidades, hasta dejar esa unidad mermada, y luego al 4+, empiezas a disparar ya con los que tienes, para que hagas la táctica de forma casi automática. Bueno, yo siempre, la vez que lo jugué, solo lo jugué una vez, pues lo jugué de forma inmediata, no esperé para luego acumular o tal. También es algo que, bueno, está bien que lo hayan aclarado. Y luego lo último, esto que es otra cosa que se hacía, lo de disparar al 4+, que alguna gente por lo visto lo hacía, yo también, o sea, nunca lo quise hacer así, me parecía que no era como estaba redactado, no estaba pensado para eso, que cuando una vez que haces fuego defensivo, que se desata un infierno, te permite disparar al 4+, una segunda vez, pero claro, contra la unidad que te ha cargado. Y claro, la regla tal cual estaba escrita, te permitía disparar a quien sea. Entonces, te dice que puedes disparar una segunda vez, pero cuando se dispara defensivo, a la misma unidad. ¿De acuerdo? Así que, aclarado. Lo dicho, son dos nefeos importantes, a King Brod y a Karadron, y aquí, pues quizás un pequeño buffo, pues un, bueno, sí, pues un pequeño buffo aquí, para Iron Jaud, para las nuevas miniaturas, pero bueno, poca cosa aquí. Iron Jaud realmente tiene otro buffo aquí, en sus propias FAQs, que, a ver, era de esperar. Bueno, esto, perdón, no es aquí. Esto es lo mismo, lo de las embestidas, que lo modifican. Aquí, aquí es donde lo tenemos. Vale, a partir de ahora ya Iron Jaud, o sea, ya que tenemos aquí los artefactos y los rasgos de mando, ya lo podemos utilizar lo que es el megaboss y el tucboss. Es decir, añade un altucboss, aquí, pues claro, los artefactos no podía utilizar ninguno. Entonces, claro, los metes, tienes que llevar artefactos genéricos porque no te permitía. Bueno, pues ahora ya le puedes meter un destroyer, por ejemplo, altucboss o cosas así. Así que bueno, es una pequeña mejora e interesante. Aquí quizás lo que faltaría, bueno, no es necesario, estaría bien. Pues nada, estos son los cambios. Ya ves, no es tampoco que haya unos cambios muy grandes. Aquí lo que es en FAQs, pues en Iron Jaud, pero en King Blood y Carradon sí que son bastante más importantes. Así que bueno, estábamos aquí el vídeo, era para comentar estos cambios, para que estuvieras también, la gente que no se haya fijado que están las FAQs, que lo podíais ver y bueno, explicar un poco también los cambios, ya ves, en estos tres libros. Así que bueno, nada más, cerramos aquí el vídeo, espero que os haya sido útil, que os haya gustado y hasta la próxima.